Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en sus casitas, espero que estén teniendo un día bonito. El día de hoy les traigo el primer videíto del K-Beauty del año 2022. Y este videíto va a ser como un mini Hala K-Beauty y al mismo tiempo una reseña. El primer producto de este Hala K-Beauty es un aceitito de la marca Haruharu Wonder. Ahora, este aceitito aquí yo ya lo había usado en este vlog de acá, por aquí se los voy a dejar. Ahí ustedes vieron cómo me lo apliqué, pero no les hablé mucho de este producto porque quería reservarme mi reseña para este video. Lo que les puedo decir, chicos, es que esto de aquí es una maravilla si estás teniendo la piel súper seca, si está pasando una etapa de resequedad intensa tu piel. Miren, a mí, les voy a contar mi experiencia. Vino el mes de diciembre y yo, así le digo, me cayó la maldición de Totankamón. Porque me dio gripe a finales de noviembre, principios de diciembre, por una gripe bien fuerte. Y en esos días yo les conté que no me quería poner ni siquiera al cuidado de la piel de lo mal que estaba, de lo mal que me sentía. Mi pie se puso más reseca que nunca. O sea, tras que ya estaba en el invierno, ya tenía la calefacción puesta y aparte no me estaba cuidando la piel, se imaginarán. Bueno, salí de la gripe, llegó este producto, comencé a usarlo y miren, quedé enamorada. De ahí, a tres días, dos días antes de Navidad, me comencé a sentir mal. Yo les conté que creí, creo, todavía creo, que nos dio COVID. Ángel y a mí no nos pudimos hacer la prueba porque las pruebas estaban... Yo les conté en el videito pasado que nos dijeron que tenían prioridad para las personas mayores y que nada más nos quedemos en casa. Entonces, nos quedamos en casa, la pasamos aquí en casita y yo dije, ¿sabes? Ok, voy a estar enferma, sí, pero no voy a dejar que mi piel otra vez se maltrate. Y comencé a usar esto de aquí como religión. O sea, no tenía ganas de hacer nada, pero me ponía este aceitito de aquí y la cremita que les voy a mostrar a continuación. Increíble. Súper bueno. Esto, en serio, hizo que mi piel, a pesar de que estaba en calefacción, que no me la estaba cuidando bien, que hacía mucho frío, no se ve, ahora mismo no se ve mi piel reseca, se está deshidratada. Yo me la siento fresquita. Y créanlo que es, gracias a este producto de aquí, en serio, es buenísimo. Si estás buscando un buen, buen, buen aceite, créanlo que esto de aquí es increíble. Increíble. Entonces, ahí está. El siguiente producto que fue el que provocó que pidiera el aceitito es el toner. Ya, este fue el que me enviaron en muestrador. Y yo dije, wow, eso está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Me dejaba la piel bien hidratadita por las noches. Y entonces yo dije, no, tengo que pedirme el tamaño completo. Y ahí fue cuando comencé a ver que tenían cremas, que tenían aceititos. Entonces como que dije, mmm, vamos a pedir unas cositas aparte del toner. Este toner de aquí, en serio, es buenísimo. Y a mí me llamó la atención, como les conté, cuando me enviaron el mostrador y comencé a usarlo, me llamó la atención porque yo sentía que me dejaba la piel bien hidratadita luego que la aplicaba. Pero súper hidratada y también como luminosa. Entonces comencé a buscar los ingredientes del producto para ver que qué tenía. Y ahí descubrí que tenía ácido hialurónico, tenía también extracto de ginseng. El extracto de ginseng es buenísimo para la piel. Y un poco de cosas que me puse a leer de los ingredientes que dije, wow, esto aquí está bueno, bueno, bueno. Y sí, súper recomendado. Lo he estado usando y como les digo, increíble. Y la tercera y última cosa de esta marca, de la marca Haru Haru Wonder, es la cremita. Porque como quiera, pedí el tóner, pedí el aceitito y la cremita. La pedí en tamaño más pequeño, aunque me ha gustado tanto que ya hice el pedido de la crema, pero en tamaño grande. Yo en la cajita de descripciones les voy a dejar el enlace de esta cremita y de su tamaño grande, por si acaso. Increíble. O sea, todos estos tres productos han sido cu, 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 magníficos. Entonces estoy súper encantada con esta cremita. La puedo usar en la noche y en el día. O sea, eso es lo que he notado de este producto. Que no lo siento pesado. Como otras cremas que, honestamente a mí me encantan las cremas pesadas para irme a dormir. Me gusta que sean bien espesas. Pero como ya me pongo el aceitito, el tóner, la esencia, bueno, esencia de la marca Secret Key, mi serum de Ignis Free. Entonces como que digo, ok, no necesito una súper crema en estos momentos. Por el aceite que estoy incluyendo en estos momentos. Entonces, por eso puedo usar esto aquí en la noche y en el día. Está bien como ligera para usarla en el día también, esta cremita. Y el empaque está bien bonito. Si ven, como para viajar. Aunque, como les dije, me pedí el tamaño grande y el tamaño grande no viene en empaque así. Viene en empaque como un tarrito. Entonces, estoy enamorada de esta crema. Increíble. Tiene también ácido y alburónico. Y voy a hacer una pausa en el cuidado de la piel para mostrarles esta paleta de sombras de ojos de la marca Etude House. Chicos, cuando vi esta paleta de aquí, la vi en las promociones de la página de Etude House. Cuando estaban haciendo la promoción de la paleta y cómo se veía. Y los swatches y los looks, los videítos en Instagram. Y luego comencé a ver a todo el mundo usar esta paleta. Fue como que me picó el bichito, las ganas de comprarla. Entonces, me animé e hice este pedido. Miren, yo tengo esta de acá. Yo se las mostré en mis favoritos del año pasado. Como favoritos de todo el 2020. Oigan, en 2021 la usé también muchísimo. Esta paleta está bien usada. Los colores son bien bonitos. Y sobre todo estos que son así, los que tienen glitter. Es un glitter precioso. Un glitter que se ve delicadito, finito. Se ve bello. Entonces, cuando vi esta paleta de acá, dije, ok. Necesito ver si es igual de buena que su hermanita. Ahora, esta de aquí está inspirada más en los colores de otoño. Estos son los colores. Siendo que están bien bonitos. Ahora, no he usado esta paleta aún. Estoy esperando para ver si grabo un arrelate conmigo. A mí me gustan estas paletitas porque son súper compactas. Bien finitas. No pesan. Delicaditas. Entonces, para mi maquillaje de diario, siempre termino agarrando estas de aquí. Aunque tengo mis paletas de Natasha Dinona, de Pat McGrath, la de Tom Ford. Que las tengo, pero a veces son muy pesadas. Y yo quiero algo como ligerito y como rápido de día a día. Siempre termino agarrando una de estas de aquí. Por eso es que siempre las menciono como favoritos del año. Porque son paletas súper usadas. Y me encanta el maquillaje que logro cuando uso estas paletas. Ok. El siguiente producto, también de maquillaje, es un brillo labial de la marca Roman. Chicos, chicas. Este brillo de aquí. Ok, vamos a verlo. ¿Me la ves? Me he estado aguantando las ganas de ponérmelo, probármelo. Este brillito de aquí le he tenido... ¡Uy, qué bonito se ve! ¡Se ve precioso! No sé si... A ver, déjame ver si... ¡Sí! ¿Sí ven esos brillitos que refleja este gloss? ¡Hermoso! Bueno. Este brillo de aquí en particular lo he visto por todos lados. Las fotitos en Instagram de las chicas usando esto de aquí. Se ve tan lindo, tan hermoso. Como que tiene un brillito así como... Como entre rosita, azulito. Precioso, precioso, precioso. Se ve lindo en los labios. Y ya pues lo quería desde hace tiempo. Y por fin lo habían puesto en la página con despacho de 24 horas. Porque antes lo tenían con despacho de 21 días. Y yo era como que... ¡Ay! 21 días para esperar este gloss. Es como que... Pero de la nada pusieron así 24 horas. Entonces... ¡Ahí está! Lo pedí. Y... No lo he usado, pero así como que en primera impresión, solamente viéndolo, está divino. Vamos a ver qué tal es el aplicador. Miren. El aplicador es bien distinto. ¿Sí ven? Y la siguiente cosita que pedí es un lápiz de cejas. De la marca Peripera. Este de aquí, por si acaso, es el 03 de Peripera. Es un lápizito que realmente es un repuesto del que ya tengo. Me encanta este lápizito de aquí. Aunque ahorita que... Miren. Antes de comenzar este video me estaba maquillando y estaba usando el de Etude House. El Etude House es el 05 Red Brown. Me lo... O sea, me maquillé las cejas y con las últimas terminé de maquillarme las cejas porque se me acabó mi lápizito. Entonces, tuve que haber pedido también esto de aquí. Entonces, voy a ver si hago otro pedido porque ya había hecho un pedido en la página. Entonces, voy a ver si hago otro pedido pequeñito. Y ahí voy a encargar el de Etude House también porque es buenísimo. Yo se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Miren. Este de aquí es el de Peripera, el 03. Chicas, estos lápizitos de aquí son increíbles. Peripera y Etude House. Tanta porque la punta del lápiz es súper finita. Entonces, tienes mucha precisión. Y también el cepillito. Así mismo es bien finito. Entonces, es como que facilito. No tienes que irte preocupando mucho. Entonces, amo estos lápices de Etude House y de Peripera. Entonces, ahí está. Y, ¿saben qué? En este pedido no encargué mucho maquillaje. Más encargué fue, cuidado en la piel. Ahorita que lo veo. No encargué mucho maquillaje. Okidoki. Okidoki. A ver. Esta crema de aquí también la encargué. Es de Etude House. Esta crema de aquí es de la línea Sun Young. Chicas, esta línea es increíble, majestuosa, divina. Yo amo esta línea de Etude House. En serio, es buenísima. El tóner de esta línea. Increíble. Y, bueno, en esta ocasión no pedí el tóner porque como ya había encargado este tóner de acá, dije, no voy a estar encargando dos tóneres. Lo voy a tener guardado. Entonces, mejor me acabo uno. Ustedes saben, y alterno. Y también tengo este tóner y también tengo otro tóner más de... Creo que es Klairs el que tengo conmigo ahora mismo. Entonces, tengo dos y esos los voy alternando. Entonces, siempre que se me acaba uno, es que compro otro diferente y comienzo así mismo a alternar. Para que mi piel no se acostumbre a un producto. En fin, me desvié. Lo que les quería decir es que esta línea de aquí es buenísima, si se lo están preguntando. Esta de aquí hidrata súper bien la piel. También encargué mis parchecitos milagrosos para los granitos. De vez en un mes, de vez en un mes, como Ricardo Arjona, a mí me sale un granito. Pero el granito, o sea, cuando me sale un granito en la cara es doloroso y grande. Y luego, me molesta que me quede la marquita. Entonces, desde que tengo esto de aquí, descubrí que aplicarme uno de estos parchecitos en el granito hace que uno no se haga más grande. Se desvanezca súper rápido. Me lo pongo, por ejemplo, si el granito me sale en la mañana, me lo pongo durante todo el día. Y ya el siguiente día ya no tengo el granito. Y aparte la marquita se desvanece, no me deja marquita el granito. Entonces, esto de aquí es para mí mis parches milagrosos. Entonces, cuando a Ángel también le salen granitos, le digo que se ponga uno de estos de aquí para que no se le haga más grande. Buenísimo. En serio, súper recomendado. Y también, miren chicos, este aceitico de aquí de la marca Robectin. Nunca antes había escuchado esta marca, pero tenía buenas reseñas y me salía como que recomendado cuando buscaba este producto de acá. Entonces dije, ¿será que es bueno? Y bueno, las reseñas dicen que es bueno. No lo he usado aún. Voy a abrirlo en estos momentos por primera vez. Miren, está sellado. ¿Se lo ven? Voy a abrirlo hoy día. Entonces voy a dejar descansar este de aquí una semana y voy a usar una semana este producto de acá. Yo les voy a decir en un blog o en algún favorito que qué tal me va con este producto de aquí. Si es tan bueno como el de Hello, Hello Wonder. Pero como les dije, este tiene muy buenas reseñas también. O sea, vamos a ver, vamos a ver qué tal es este producto. Bueno, esto de aquí es un... No, esto de aquí no lo pedí. Esto es un regalo de la tienda y está por todas las cositas que pedí. Miren, así es como yo me enamoro de los productos del pie o de la piel. Me envían un regalito. Lo comienzo a probar y digo, ¡guau, está increíble! Y la siguiente vez encargo el producto. Esta aquí es una crema de Lotto. Voy a ver si es una crema de manos. Ya voy a averiguar qué es esta crema. Viene 10ml, o sea que viene buena cantidad. Está hecho en Corea. También es de la misma marca del aceitito de acá, la crema. Entonces vamos a ver si es del rostro o de manos. Creo que es del rostro. Bueno, esta sí es de manos. Me encargué esta cremita de manos de aquí, de la marca Skin Food. La encargué antes de haberme comprado una crema maravillosa que he estado usando. Que la compré en la farmacia. Creo que es de la marca Euserine. Sí, Euserine. Es un huento para las manos, para los codos, para los pies. Creanlo que cuando llega el invierno mis manos se resecan horrible. Los dedos se me arrugan. Entonces yo ando que me pongo cremas a cada rato. Entonces compré esa crema de Euserine y créanlo, es buenísima. Y esta de aquí la pedí. La voy a usar, pero no creo que sea tan buena. Así como, ya saben que me ayude con la resequedad por el frío. Más la pedí como para la primavera, cuando no hace mucho frío y quiero tener mis manos suavecitas. Entonces, y como crema de cartera. Porque ya mis cremas de cartera todas se me acabaron. Entonces esta va a ser mi crema de repuesto para mi carterita. Pues siempre me voy a tener una crema de manos en la cartera. Y ya para ir terminando, me encargué mi shampoo de Argan. Miren ya por dónde va. Oigan chicas, este shampoo de aquí, no me canso de recomendarlo. Es buenísimo. Mi cabello definitivamente ama este producto de aquí. El acondicionador y el shampoo. Solo que en esta ocasión, en este pedido, no pedí el acondicionador. Porque el acondicionador por alguna razón lo tenían para despachar en 21 días. Y yo era como que, no quiero que todo este pedido se demore muchísimo. Quiero que llegue ya. Entonces solamente pedí el shampoo porque lo tenían para despachar en 24 horas. Es increíble este shampoo. En serio, si ustedes están buscando un buen shampoo que te deje el cabello hidratado, suave, brillante, sedoso. Este shampoo de ahí es increíble. Y como les dije, necesitaba un acondicionador pero no me quería esperar 21 días. Pedí este otro acondicionador que es la marca Skin Food. De las mismas marcas de la cremita de manos. También tenía buenas reseñas. Entonces dije, vamos a probar. Porque dice que también es de Argan. Puede que me guste, al igual que este de acá. Puede ser que me guste. Y viene más. Viene mucho más producto. Viene 500 ml. Mientras que en el de acá tiene 300 ml. Entonces siento que el acondicionador y shampoo de esta marca se me acaba rapidísimo. Entonces pedí este de aquí. Increíble. Me gusta. Todavía no sé si me gusta tanto como el acondicionador de esta línea. Todavía no lo sé. Pero me gusta. Entonces le dije a Ángel que también usara este acondicionador. Porque Ángel siempre se me acaba mi acondicionador de este de aquí. Porque él solamente se quiere poner el shampoo y el acondicionador de este de acá. Yo lo entiendo. Es porque huele bien rico. Y también por cómo te deja el cabello. Pero le dije, Ángel, prueba este de acá que también es bueno. Para que no me acabe el de aquí. Que me caiga un poquitito. Ya tengo que pedirme el acondicionador también de este de ahí. Ah, en serio es buenísimo. También este de aquí es buenísimo. Y ya para terminar con este videíto. Les voy a mostrar una última cosita. Que no es el K-Beauty. Pero se las quiero mostrar porque en serio está increíble. Miren que esto de aquí lo pedí en Sephora. Es un set de la marca Briogeo. Bueno, viene el shampoo para exfoliar el cuero cabelludo. Y varios productos más. Viene una mascarilla de hidratación para el cuero cabelludo. Y también un cepillo para darle masajes a tu cuero cabelludo. Todo como que centrado en el cuero cabelludo. Chicos, yo había usado ya el shampoo de esta marca. Este de aquí. Ya lo había usado. Y cuando lo sé me encantó. Y no sé por qué no lo había vuelto a comprar. Porque creanlo que yo sufro de esto. Al cabo de uno o dos meses máximo. Sí, dos meses. Como que por más que me lave el cabello. Siempre me quedan como residuos aquí en el cuero cabelludo. Y esos residuos son, no sé, los aceitos que te pones. Tu producto te va mal. Cualquier producto que le pongas al cabello. Inclusive a veces perfume que toca tu cabello. O sea, todo va como que llega al cuero cabelludo. Y no se termina de salir con el shampoo. Con tu limpieza normal. Entonces, yo descubrí que al usar esto de aquí me iba súper bien. No sé por qué no lo seguí comprando. Pero cuando vi que tenían este set, dije, voy a aprovechar. Bueno, chicos y chicas, esas fueron todas las cositas que encargué en este haul de K-Beauty. Espero que este videíto les haya gustado, se hayan entretenido, les haya servido. En la cajita de descripción les voy a dejar los enlaces de los productos mencionados en este video. Déjenme en los comentarios qué productos ustedes quisieran que yo pida o que hable del K-Beauty. Qué contenido ustedes quisieron ver del K-Beauty para este año 2022. Es más, qué tipo de contenido en general quisieran ver en mi canal para este año 2022. Déjenme ideas en los comentarios. Y bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente videíto. Pasen bonito. Los quiero un montón. Chao.